Sólo Él El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Una vez más El centro de todo eres Jesús A ver que se escuche su voz en esta noche El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Sólo Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que Nada importa más que Tú Todo el universo Todo el universo Mira en voz de ti Jesús Yo quisiera que tú levantaras un poco más la voz para engrandecerlo a Dios Y si puedes levantar las manos unos segundos Y si puedes levantar las manos unos segundos hazlo también para darle a Él la gloria y la honra Desde el principio y hasta el fin Amén, amén Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro Nada importa más que Jesús Nada importa más que Jesús Nada importa más que Jesús El centro de Dios El centro de Dios El centro de la iglesia El centro de la iglesia El centro de la iglesia A nadie más le vamos a dar la gloria Solo a Jesús El centro de la iglesia es Jesús ¡Aleluya! ¡Todos días se adorará y toda lengua me confesará Cristo, solo Cristo, Cristo es el centro Nada importa más que tú Todo el universo Y la voz de ti, Jesús De mi Jesús De mi ser Eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Todo el universo Grida en voz de ti, Jesús De mi ser De mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hasta el cielo ¡Aleluya! 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 Dios te bendiga. Tú eres el centro, nada importa más ser tú, todo el universo, mira en voz de ti Jesús, de ti Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo, mira en voz de ti Jesús, de ti Jesús. Jesús, el centro de mi vida eres Jesús. Jesús, el centro de mi vida eres Jesús. Señor, has cuidado de tu iglesia en este país. Hoy te damos honra, hoy te damos reconocimiento, hoy te damos todo el honor. La iglesia se ha congregado una vez más para exaltarte, para bendecirte. Por eso levantamos las manos, por eso te aplaudimos, por eso queremos en este país.